Hola, yo me llamo Anthony y hoy estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a jugar a Free Fire Hoy os traigo la segunda parte en el que a lo mejor A lo mejor no, a lo mejor sí ¡Dentro! Vale, venga, vamos a la partida Bajamos 3, 2, 1, es que no sé Bueno, venga, nos tiramos aquí En estas casas que están juntillas ¡Perfecto! A ver, mira, aquí hay cosillas Lo cojo En un momento no tengo armas Tiene un arma, tiene un arma, está ahí Uy, aquí hay otro Vale, perfecto Voy a... Hola ¿Me puedes explicar? Ah, vale ¿Y cómo le pego? Ah, vale Vale, perfecto Pues aquí tengo su arma Pues voy a... ¿Estás ahí ocupado? Uy, me han dado Arriba, arriba, aquí en la esquina Sí, sí, ya está, ya está Ya está, perfecto Vale, pues cojo aquí todo Vale, aquí hay uno, aquí hay uno Toma Vale, perfecto Quedan 38 Voy aquí para aquí otra arma Y vamos a ir aquí dentro Voy a coger esta musiquita que hay aquí Este es de un nivel inferior Y aquí más cositas interesantes Mira, ahí está, ahí hay uno Perfecto Perfecto Eh... Y ese Perfecto Entro Uy Yo me voy a poner aquí Un botiquín Porque estoy bastante mal Perfecto, ya me estoy recuperando Aquí, aquí hay uno Muy buena, muy buena Vaya conductor, eh Conductor de primera clase ¿Quién viene por aquí? ¿Qué es esto? Mira, aquí hay uno Toma No tengo, pero estoy bien de vida De momento Todavía quedan 22 Eran 22 Vamos de paseo Pi, pi, pi En un coche nuevo Pi, pi, pi Vale, mira Que hay uno Bueno, no sube mucho el coche Pero hace lo que puede Que somos dos Toma Mira, y aquí dentro hay una mochila Uy Estoy bastante mal de botiquín Me han disparado ¿Dónde? No tengo ni idea Ah, mira, allí Allí, hombre Como que no tengo ni idea No, no No te vayas, hombre Por fin Seis kills, eh Esto nunca lo había pensado Y aquí hay otro Y estoy súper bien de vida Eso no lo esperaba Vale, vale Te ayudo 10 personas Top 10 de momento Somos Dos Así que de momento Quedan 8 personas Y yo llevo 7 kills Vamos a encontrar a esas 7 personas Que ahora quedan Oh, mira Un coche aquí Hola Yo me he bajado Para irla a matar Y la han matado Ya Cojo aquí cosas Vale Ya lo he visto Detrás del árbol Me bajo Muy bueno Muy bueno Muy bueno Vale Quedan dos Y a lo mejor Sean team, eh Quedan dos Quedan dos Ya, eh Quedan dos 8 kills Me preparo Tengo a tope La mochila De cosas Es que el arma Que tengo Está Está llena De cosas Vale Se está cerrando Nos quedamos por aquí Falta uno Entonces Hemos ganado ya A no ser que sea Un pro de los pros Lo tenemos que ganar Vale Se ha cerrado No tienes ¡Woo! ¡Hemos ganado! Pero A ver Por favor Ah, vale Perfecto Hemos ganado Primera victoria Primera victoria En el segundo vídeo De Free Fire Del canal ¡Puya! Madre mía ¡Puya! Espero que os haya gustado Si os ha gustado el vídeo Darle a like Suscríbete Por aquí Si todavía no os da Suscríbete A la campanita ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la campanita? La que tiene las ondas Porque si no Las notificaciones No llegan Gracias a YouTube Dale aquí Si quieres ver La lista de reproducción De Free Fire Para ver todos los vídeos Y aquí el botón Para tener ventajas exclusivas Aparte de apoyar al canal ¡Adiós!